Música ¿Dónde es? Le hizo Mateo, señores Le hizo Va de miel Si lo ataca, gana Ataca al imbécil Mateo, Mateo, Mateo Cántalo, cántalo El arquero, el arquero, señores, señores Mateo El arquero, el arquero Señores, señores Se salva Eita, tía Lopo, que raci En el forno En el forno Daniel, Daniel, Daniel 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 Uy, sí Debeba 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 Uy, no La cámara Uy Ando Dale, barri Derrame Verrame 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 Señor Señores La atajó Herrera Brigante Atacada Si lo hace Para lo bajo izquierdo Para lo de izquierdo Ah La atajó La atajó La atajó Hey, no te acerqué mucho a la cámara Que se te ve re cerca Pues ahí está Con su No Bueno Vamos a patear No se te ve Baja Ahí está Vamos a patear Para una parte Pero no se Bueno, vamos a patear Para el tronco Para el tronco Para el maldito tronco Allá 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 Ah, qué tronco Al final cambió de lado No, 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 no Señores Sigue talleres en vida Vamos a patear Reino Soba 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 No, 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 no No, 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 no La cámara Reino Soba Hola, papu Quiero un like Por cada atajada Y Quiero ver si llegamos a los 10 No, 12 likes Vamos a patear Estaba arriba en el arco Señores y señoras A la gente hacia abajo Sigan piedras en los derribes Se cagan todos Ayer nos hicimos cuatro Estaba arriba La cero, la cero, señores Sigan piedras ahí La cero, la cero, la cero Correra, señores Es inexplicable Inexplicable ¿Quién le ganas? Dos palacios ¿Quién le ganas? ¿Quién le ganas? ¿Quién le ganas? ¡Gol! 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 ¡Qué hora de señores! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo! ¿Cómo es? ¡Ey! Celebrando el gol Bueno, me resta, sí, vos Bueno Reto para Para gobernar Ey, paren la grabación Y vuelvan a grabar Bueno, gente Acá, se me... No Tienen más tierra acá Bueno, gente Eh, se me ocurrió un reto Para hacerle a esos dos Y va a ser de que tienen Una paloma muerta Mira ¿Cómo la van a? Está ridurazno, vos Yo lo traía y le pegué a... Ahí Lo traía Pero esta no No, esta no ¿Qué le ha pasado? No tiene ningún tiro, nada Ningún... ¿Van a tener? Oh, le comieron los ojos La hormiga Sí Bueno Eh, gente, vamos Dejemos de pelotudiar con la paloma Bueno, vamos a... ¡Qué golazo! Vamos a grabar El... El... Lo que vamos a hacer Y... Consiste en que Esta calle es Tierra Pura tierra Tierra muy lisa No, ¿qué es eso? ¿Esto? No Sí Va a tener que lamer toda la calle Por haber ganado el reto ¿Qué sentís? Yo a la calle Yo me mojo Yo me mojo la lengua Con la tierra No más agua Sí Pero... Yo también Bueno Bueno Eh, vamos a ver el reto Y ya No Bueno, Mateo Para, para Para Vamos A posar la cámara No, acá No, acá Por ahí No, acá Me firma bien la lengua Porque no lo vuelvo así Ni a palo Bajala ¿Me estás viendo? Sí 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 Qué asco Tarado Va, qué asco Qué asco Qué asco, Lesslie Pero qué asco Tenía toda la lengua Con tierra Qué asco Ahí tiene bacterias Mateoriles Sí No, pero Está pedido ¿Tenés que conoces un puto tierra? No, me digas No, me digas ¿Tenés que tiene un puto tierra? Dios, no, tenés gusto a A sábado, pajero Pará, ni que fuera una grajía Sí, ahora se cae de ahí Mis señores Se me secó la boca No me lo puedo sacar Tengo como, viste, la harina Cuando la tocaba Qué rica, ¿eh? Qué rica Qué rica No, no Ahora es turno, Daniel Malo bien al Daniel Al Daniel Yo te quiero ver Pará, pará Pará, pará Dale Pará, pará Nada, pasá, pasá Gil, pasá Nada, no vale Nada, nada, nada Comiste dos piedras Es verdad Dale, un besito ¿Verdad? ¿Qué es lo que dije en tu cámara, Dani? Ay, Dios ¿Qué dijo? No, no, no No, no, no No, qué ingresos No Estaba re fío Bueno, decí que gané Yo soy el mejor del mundo ¿Qué le tiraste? ¿Qué le tiraste? ¿De dos piedritas? No, tres Oh, tres Opa, que no No, y yo La escupí Y yo también la escupí, pero No, no Dale Dale, talón Dale, mamá Hey, hey, Matío No le hicimos la bienvenida al Octavio del canal ¿Tacarrafa lo hiciste a mí? Ay, que haces de una No, ¿qué sirve? Nada, nada Vamos, salí Una broma Ahora no la vamos No, una broma no No, ahora no Hice una broma La escupí No, me quedo tan seco, bro Me quedo tan seco Viste 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 a todo bacteriano 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 Yo me iba a sentar arriba La broma La broma La broma La broma La guina La 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 Ina Ahora quedamos Hice eso No 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 El matigo no le gustó nada El matigo fue el que más comió igual Yo hice así Mirá vos Yo hice así Bueno Vamos Vamos No, se te ve torcido No se tiene que ver torcido Nunca Zuba la casa Bueno Dale vamos Bueno Está, ahí está, ahí está No, no No, pero tú A ver, corre 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 Dale anda a grabar Ahí está bien No hay pli No hay Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado, vamos a despedirnos con Mateo Machado y con Nani Belucci. El no come tierras, no come bacterias. No come tierras, come bien piedras. Bueno, nos despedimos acá en el video y espero que les haya gustado. Denle a like y suscríbete al canal de Mateo Machado y al canal de Nani Belucci. Nos vemos en el siguiente video.